Muy bien, muy buenas tardes. Damos inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, la aprobación de las actas. Señor secretario. ¿Algún problema? Bien, por votación. Si no hay cuestiones, pues los que voten a favor. Queda aprobado por unanimidad. Punto segundo. Aprobación de estatutos del consorcio universitario del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid Sur. Este asunto viene dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa. ¿Alguna cuestión a este punto? Señora Benito. Disculpe, ahora, señora Benito. Gracias. Sí, buenas tardes. Muy brevemente, en este punto queríamos decir que votaremos de forma favorable, ya que desde Unión por Leganés-ULEJ, en la pasada legislatura, nuestro partido estuvo gestionando, impulsando, el que la UNED volviera a ofertar titulaciones académicas en nuestra ciudad. Así, llevamos a los plenos una moción, distintos ruegos y preguntas y tuvimos reuniones con el propio rector de la UNED. En definitiva, ha sido una reivindicación y un compromiso de nuestros programas electorales y estamos encantados que en nuestro municipio tengamos dos universidades públicas y una mayor oferta educativa. Y, por mi parte, ya está. Muchas gracias. Gracias, señora Benito. ¿Alguna intervención más? Muy bien, pues votamos el punto, si les parece, los que voten a favor. Queda aprobado por unanimidad. Y pasamos, entonces, al punto tercero. Punto tres. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la apertura de establecimiento para el ejercicio de actividades económicas. Tras exponerse al público, se presentó una alegación por María Rosa Fernández Abad y se propone estimar dicha alegación, que prueba definitivamente la ordenanza. Viene dictaminada favorablemente por la comisión. Gracias. ¿Alguna intervención? Señor Delgado. Gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos. Muy brevemente, únicamente para explicar el posicionamiento de nuestro voto, que va a ser favorable, como así también lo fue en su aprobación inicial. Aunque es una iniciativa por parte del Gobierno, era también un compromiso programático por parte de Unión Poligán en su ley. Y, como no podía ser de otra manera, mostramos nuestro voto afirmativo a una iniciativa que esperamos que facilite la instalación de negocios en nuestra ciudad y que se ayude, en la medida de lo posible, también a generar. Empleo. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Delgado. ¿Alguna intervención más? Pues votamos el punto, si les parece, los que voten a favor. En contra. ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado, pues, por mayoría. Y pasamos al punto cuarto. Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto 2011. ¿Alguna cuestión a este punto? Señor Martín Iñárregui. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Simplemente voy a intervenir de forma muy breve para explicar a grandes rasgos la liquidación de unos presupuestos que, si bien el Partido Popular no elaboró, sí que desde el mes de junio nos ha tocado, nos ha correspondido gestionarlo y proceder a su liquidación. En primer lugar, en cuanto a los ingresos, la liquidación del presupuesto de ingresos muestra un grado de ejecución del 64,1% de unos ingresos estimados de 223,8 millones de euros, apenas se han reconocido unos derechos netos por valor de 143,4 millones de euros. Es decir, no se espera ingresar más de 80 millones de lo inicialmente previsto en los presupuestos. Esto confirma lo que ya el Grupo Municipal Popular dijo en su momento en la elaboración de los presupuestos cuando Izquierda Unida y PSOE le propusieron que el papel lo soporta todo, lo que, por desgracia, como se ha visto ahora, la realidad es bien distinta. Y también confirma lo acertado de nuestra decisión a la hora de elaborar el presupuesto para el año 2012. Como saben y como ya se ha comentado, este equipo de Gobierno inició los presupuestos por la parte de ingresos y, después de realizar una previsión real de los ingresos, procedió a elaborar el presupuesto de gastos. Esto nos permite ser prudentes y, como un buen padre o madre de familia, no gastar más de lo que se ingresa. La ejecución de ingresos por capítulo. En el capítulo 1, la ejecución de los impuestos directos fue del 83,2%. En el capítulo 2, impuestos indirectos, el 63,8%. En el capítulo 3, las tasas, precios públicos y otros ingresos, el 76,4%. Las transferencias corrientes, capítulo 4, sí llegaron al 100%, gracias principalmente a unos ingresos superiores de los previstos por parte de la Comunidad de Madrid que compensaron, en parte, los menores ingresos por parte del Estado. Y, por último, los ingresos patrimoniales. En el capítulo 3, capítulo 5, tuvo una ejecución del 116%, capítulo en que, simplemente, como dato anecdótico, señor Campos, no consta el ingreso de la granja escuela, pequeño príncipe o el colegio privado que ustedes autorizaron de forma presumptamente ilegal sobre el suelo público. En cuanto a los gastos, la ejecución del presupuesto de gastos del 2011 fue del 70%. De los 218 millones de euros que se presupuestaron con sus modificaciones correspondientes, se reconocieron obligaciones por 153 millones de euros. Por capítulo, la ejecución, capítulo 1 fue del 92,9%, la ejecución del capítulo 2, el 86,6%, transferencias corrientes, tiene un grado de ejecución del 60,5%, con más de 3,6 millones de obligaciones reconocidas, y las inversiones reales del capítulo 6 apenas alcanzan un grado de ejecución del 26%. En el capítulo de gastos es necesario mencionar la política de austeidad que está llevando a cabo el actual Gobierno del Partido Popular, que ha permitido que la liquidación del año 2011 termine con un ahorro neto positivo, comparando los capítulos 1 al 5 en ingresos y los capítulos 1, 2 y 4 en gastos. El ahorro neto positivo ha ascendido a 4 millones y medio de euros, y todo ello a pesar de la situación que se encontró este equipo de Gobierno cuando entraron a gobernar en este municipio. Les recuerdo, por ejemplo, que una de las primeras cuestiones que nos encontramos sobre la mesa fue la amenaza de Iberdrola de proceder al corte de suministro por impago de facturas de electricidad. Y entre las medidas de austeridad que han permitido terminar con este ahorro neto negativo, podremos mencionar, por ejemplo, la renuncia del actual alcalde al vehículo municipal, al denominado sarcomóvil, la modificación del sistema retributivo de los concejales, que nos permitirá ahorrar un ahorro anual de más de 42.000 euros anuales, y la reducción del personal de confianza, que también ha supuesto un importante ahorro. Y, por último, tan solo informar respecto al remanente de tesorería negativo, que, como saben, es el resultado acumulado de los ejercicios presupuestarios anteriores más el actual, asciende en el año 2011 a 23,6 millones de euros. Muchas gracias. Gracias, señor Martín y Arregui. ¿Alguna intervención? Señora Tienza. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues en principio no tenía yo pensado intervenir en esta dación de cuenta de los presupuestos de 2011, pero, como bien ha dicho el señor Martín, este presupuesto ha sido gestionado los primeros seis meses por nosotros y los segundos seis meses por ustedes, por lo tanto, el mérito de haber llegado a estos presupuestos es conjunto. No vale con decir los méritos son míos y los de méritos son del de enfrente. Efectivamente, también nosotros acertamos a la hora de elaborar estos presupuestos, porque recuerdo que estos presupuestos nosotros los hicimos también a la baja y adaptándonos a las circunstancias de crisis económica internacional. Y por cómo ustedes presentan las cuentas o cómo la interventora presenta las cuentas, evidentemente fue acertado. Ya nos hubiese gustado ejecutar el 100% del capítulo 6, pero, evidentemente, desde que ustedes forman parte del Ayuntamiento de Léganes, las decisiones son suyas y esos seis meses ustedes lo único que han hecho es ejecutar las obras que nosotros iniciamos. Por último, decir que también nos congratulamos de que este año haya error netopositivo, al que también nos sentimos partícipes con las decisiones tomadas al inicio de la ejecución presupuestaria, pero recordarle que en el año 2011 el coche de la Alcaldía permaneció parado y su gasto se ejecutó al 100%. Y sí que hubo algo más. Esos seis meses que ustedes están gobernando no tuvo el alcalde dos escoltas, sino un sueldo de tres. Muchas gracias. Gracias, señora Tienza. ¿Alguna intervención más por parte de los grupos de la oposición? Señor Martín Llarregui, tres minutos. Gracias, señor alcalde. Simplemente, señora Tienza, permítame corregirle un par de cuestiones. El número de personal de seguridad asignado a la alcaldía es exactamente el mismo que durante su gobierno. Son tres policías asignados. También, en cuanto a lo que usted ha dicho de las obras y los compromisos realizados por usted, es cierto que ustedes procedieron a reconocer muchas obligaciones, pero no a pagarlas. Durante los cinco primeros meses del año, lo único que hicieron es comprometer y comprometer gasto y no proceder a pagar absolutamente a nada. Ustedes ya sabían que iban a perder las elecciones y pensaban que los que vinieran atrás tendrían que arreglar el pufo que ustedes iban a dejar. Simplemente, por mencionar, por ejemplo, el capítulo 2, en los meses de enero y mayo, ustedes reconocieron obligaciones por más de 15 millones de euros y, sin embargo, ustedes solamente pagaron menos de 4 millones de euros. O el capítulo 4, transferencias corrientes, ustedes se comprometieron con un montón de identidades. Entiendo que, para tenerlas contentas a la hora de votar en las elecciones, en los meses de enero y mayo, ustedes se comprometieron, reconocieron obligaciones por más de un millón y medio de euros y, ¿sabe usted cuánto pagaron? 245.000 euros. Para que lo entiendan los ciudadanos que nos están escuchando, les voy a poner un simple ejemplo de lo que ustedes hicieron cuando gobernaron. Ustedes lo que hicieron fue contratar una carpa, contrataron un gran catering, barra libre, una gran orquesta, celebraron una gran fiesta, sin embargo, no pagaron la factura. Y ahora, este equipo de Gobierno nos toca pagar los gastos, los gastos de su fiesta y, encima, buscar la carpa que está desaparecida desde el año 2007. Muchas gracias. Gracias, señor Martín Yarregui. Señora Tienza, tres minutos. Bueno, ante las insinuaciones y provocaciones, prefiero no entrar directamente. Vamos a lo que nos centra, que es la ejecución de los presupuestos del año 2011. Disculpe, señora Tienza. En ruego, silencio al público. Por favor, dejen hablar tranquilamente a los concejales, ya sea en el Gobierno o de oposición. Muchas gracias. Bueno, y como este concejal que le habla no miente, nosotros no hicimos una modificación de la plantilla. en Junta de Gobierno local para incluir uno más como escolta de alcaldía. Lo hicieron ustedes. Y ustedes pasaron de tener en la relación de puestos de trabajo no dos escoltas, sino tres. Nosotros, en nuestra relación de puestos de trabajo, teníamos dos escoltas. Y cuando quiera, en el próximo pleno, le traigo la modificación que ustedes mismos presentaron en Junta de Gobierno local. Respecto de los gastos, pues, efectivamente, gastamos según le conocimos las obligaciones. Pero también hay que tener en cuenta los ingresos. Y como usted sabe perfectamente, el impuesto de bienes inmuebles, que es uno de los mayores ingresos que entra en este ayuntamiento, finalizó el plazo a finales de junio, es decir, cuando ustedes gobernaban. Y, por lo tanto, es ahí cuando Tesorería puede permitir pagar esas facturas. De todas maneras, fíjese usted que seremos de los poquitos ayuntamientos que no vamos a ir a plan de ajuste. Para que los ciudadanos lo entiendan, eso significa que nuestras cuentas, aunque están delicadas, como en todos los municipios de España, están bien. Es decir, podemos afrontar gastos. Por una cuenta redonda que yo he podido hacer, solamente debemos, es como si el año pasado solamente dividiéramos un trimestre del año pasado. Es decir, que estamos pagando aproximadamente a nuestros proveedores a seis meses. Cuando otros ayuntamientos, da igual su color, están pagando de doce meses a dos años. Es decir, que no hemos dejado nada mal la hacienda de este ayuntamiento. Y, una vez más, se vuelve a demostrar que este ayuntamiento no tiene una deuda, como dice su alcalde, de 200 millones de euros. Por último, solamente hacerle una pregunta. En la liquidación que ustedes nos han presentado de los presupuestos, para que se vean dónde están las prioridades de uno y las prioridades de otros, ustedes no han gastado en la partida de atención benéfica y asistencia de servicios sociales, es decir, las ayudas de emergencia a los ciudadanos y ciudadanas que lo están pasando realmente mal con esta crisis económica internacional, la no desdañable cifra de 700.675,38 euros. Esa fue una decisión que ustedes tomaron, de no aportar 400 euros mensuales a aquellas familias que no tienen ningún solo ingreso. Ahí es donde están las prioridades de uno y las prioridades de otros, y ahí es donde se ven. Muchas gracias. Gracias, señora Tienza. Pues concluye usted el turno de intervenciones, señor Martín Illerri, cuando quiera. Gracias, señor alcalde. Señora Tienza, la intención o el intento suyo de justificarse, la verdad es que se lo agradezco, pero explíqueme si el periodo de vencimiento del IBI en el año 2010 y en el 2011 fue el mismo o no. ¿Fue el mismo? No, no, no fue el mismo. ¿Qué diferencia hubo? Explíqueme usted. Porque en gastos corrientes, en el año 2010, en el periodo enero-mayo 2010, pagaron 14,7 millones de euros. En el año 2011, en el mismo periodo, pagaron 3,9 millones de euros. Es decir, un 73% menos. Y, por ejemplo, si nos vamos al capítulo 4, vemos que ustedes pagaron casi un 90% menos. Y ya que me ha sacado usted el tema de la deuda, simplemente he de decirle que, si ve la cuenta general del año 2010, consulta el estado de las cuentas del EGACOM en SULE y del Ayuntamiento de Leganés, le salen 116 millones de euros entre deuda comercial y deuda financiera, a lo que tenemos que añadir, que esperemos que no, una serie de demandas en Leganés Tecnológico que ascienden a 120 millones de euros más otros 30 millones de euros del litigio que existe respecto a la Plaza Mayor. Si no sumo mal, todo aproximadamente son unos 270 millones de euros. Muchas gracias, señor Atienza. Gracias, señor Martín Illarragui. Pues, puesto que el punto era de acción de cuenta, y entiendo que todo el expediente está a disposición de las señoras y señores concejales, no queda más que darnos por enterados. Y pasamos al siguiente punto, al quinto. Declaración de interés social, proyectos de inversión. Primero, al no estar dictaminado, declaramos la urgencia de la inclusión en el punto. Bien, pues pasamos a votar la urgencia, si les parece, los que voten a favor, en contra, abstenciones. Queda aprobada por mayoría la urgencia. Y pasaríamos a debatir el punto propiamente dicho. Señora Tejero, entiendo. Adelante. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Una vez aprobada la urgencia, quiero iniciar mi intervención dejando muy claro que este equipo de Gobierno ha establecido la prioridad de asignar la parte de remanente descrita, según el informe de financiación disponible de patrimonio municipal del suelo, a estos cinco proyectos. Voy a enumerar el interés y cuál es el estado de cada una de las obras. Para el proyecto de la Escuela Taller Reina Sofía se destinan 530.000 euros de remanente, lo que cubrirá la totalidad del proyecto. Un proyecto que ya está redactado y que, una vez aprobada la financiación, se llevará a cabo el proceso de licitación. Es un proyecto de recuperación medioambiental de la zona verde situado en la avenida de Reina Sofía, que realizará la Escuela Taller de Jardinería, con una superficie de actuación de 25.000 metros cuadrados, donde se realizarán distintos paseos, ordenando la circulación interna de la parcela, uniendo dos zonas centrales, que serán estanciales, donde se incluye un templete metálico. Se ha dispuesto un carril bici que conecta con el proyectado para Leganés Norte. Al proyecto de Calasolagua se destinarán dos millones de euros, que incluirán la demolición de los elementos existentes necesarios para la nueva ubicación del vaso de la piscina, vestuarios y administración, ejecución de las obras de cerramiento de parcela, cerramiento de la zona de actuación y los accesos. Porque ahora no cabe una rehabilitación, es una obra de nueva ejecución. Actualmente, está prácticamente acabado el anteproyecto y los pliegos para la redacción del proyecto de ejecución, la demolición y el estudio geotécnico. La previsión de inicio de obra es octubre de este año, de aquí a cinco meses, si no hay ningún imprevisto. El proyecto de Escuela de Música Auditorio. El remanente asignado a este proyecto es de 200.000 euros, presupuesto con el que se iniciarán las gestiones para poner en marcha el proyecto y los estudios previos. Actualmente, se está desarrollando el programa de necesidades del proyecto que establecerán los criterios para designar la parcela correspondiente. El proyecto de remodelación interbloques. El remanente asignado es de 300.000 euros para iniciar aquellas obras de pequeña y mediana envergadura a realizar en zonas interbloques que no se pueden acometer con el contrato de mantenimiento de vía pública y cuyo alcance es de más o menos unos 2.000 metros cuadrados aproximadamente por cada zona. El proyecto de rehabilitación y reforma de edificios municipales. El remanente asignado es de 500.000 euros que hará posible acometer las obras necesarias en los diferentes centros municipales, en su mayoría centros educativos y deportivos. Muchas gracias. Gracias, señora Tejero. ¿Alguna intervención? Señor López. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Simplemente, por oposición, el voto de Unión por Leganés-Ulej. En esta ocasión vamos a votar a favor del punto número 5 del orden del día. Eso sí, queremos comentar varios matices a este voto favorable. Como ha ocurrido en otras ocasiones, encontramos ante un bloque de proyectos de inversión que se votan en conjunto. Sin embargo, si se votara proyecto por proyecto, pues en alguno de ellos nos abstendríamos. Así, votaríamos a favor, obviamente, de la actuación de la piscina Solagua y de la remodelación de interbloques. Lo que sí me gustaría pedirle es si nos puede detallar qué zonas son de interbloques las que se piensa remodelar. También señalar que en el resto de casos nos abstendríamos, si bien querría indicar que en el caso concreto del auditorio consideramos que meternos en una inversión millonaria de este tipo para un futuro, pues quizá con la coyuntura económica actual no sería lo más adecuado. Y más cuando tenemos, por ejemplo, un ejemplo tan cercano como el de la Biblioteca Central. Por último, bueno, pues señalar que esperamos que para este año haya más inversiones y que este solo sea el primer lote de ellas. Muchas gracias. Gracias, señor López. Señora Tejero. Sí, muchas gracias. Disculpe, quería intervenir el señor Atienza, no lo he visto. Cuando quiera. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo que ha manifestado el señor López. Es decir, estamos a favor de algunos de los proyectos que aquí se lleva, pero ustedes proponen la declaración de interés social del bloque. No obstante, sí que nos gustaría preguntarle a la señora concejala si dentro de sus prioridades está el cumplimiento del acuerdo al que llegamos, tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista Obrero Español con el señor Martín respecto de las obras que me imagino que su delegación tiene que realizar. Porque echamos en falta, por ejemplo, la escuela infantil que pactamos para el distrito de San Icasio dentro de esas obras que vamos a declarar aquí de interés social que bien podían sustituir, por ejemplo, el auditorio. Respecto de este auditorio, quiero recordarles Auditorio Escuela de Música. Creo que me ha parecido oírle porque así no aparece reflejado en el documento que se nos ha entregado a los concejales. Ya les dejamos, respecto de la Escuela de Música, algo muchísimo más económico que era utilizar el antiguo colegio público Severo 8A, el actual Instituto de Educación Secundaria María Zambrano, la ampliación, un proyecto de remodelación que bien podía ahorrar dinero a este municipio. Además, preguntarle también si, puesto que estamos modificando la financiación de estas obras, si es que esto significa que lo que se presupuestó hace bien poquitos meses es cierto o no es cierto. Es decir, si estamos hablando de que aprobamos en estos presupuestos financiación ficticia por cierto, recordarles que en esos presupuestos la financiación de ese auditorio, según ustedes, iba a ser íntegro por financiación externa y ya tenemos el Ayuntamiento haciendo esa primera aportación. Muchas gracias. Gracias, señora Tienza. Señora Tejero. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a contestar primero a Oler. Las zonas en donde se van a actuar realmente vienen marcadas por necesidades. El contrato de mantenimiento de vía pública asume unos compromisos que están reducidos a unos metros cuadrados, a una superficie. El interés social de esta partida presupuestaria es porque hay zonas en las que nos han llegado ya reclamaciones e incluso denuncias por caídas en dos o tres ocasiones. Entendemos que, por ejemplo, en el caso de la Plaza de la Azucena, que no se ha hecho nunca una rehabilitación, la hemos adecentado para que no ocurran más, pero ya ha habido dos denuncias por caída. Entonces, entendemos que son estas obras las que hay que acometer de forma inmediata. Por eso, vamos a utilizar el remanente para eso. En el caso de las obras en edificios municipales, hay que acometer obras que necesitan los colegios y, además, se tienen que hacer en el periodo vacacional, con lo cual, no nos queda otra que tirar del remanente para poder acometer esas obras. El auditorio, pues es auditorio y escuela de música. Ya se establecieron los presupuestos, presupuestos que se aprobaron aquí con la abstención de todos los grupos de la oposición, con lo cual, no entiendo ahora el debate del auditorio. La escuela de música creo que es un caso evidente también de desidia por parte del gobierno anterior. O sea, en los datos que yo tengo, en el 2008 no hubo ninguna inversión prevista. En el 2009 estaban 550.000 euros que no se realizaron nada de inversiones, me refiero. En el 2010, otros 550.000 euros que no se realizaron. Ya en el 2011 aparece una partida de 550.000 euros que ya no se llaman ni siquiera escuela de música, son otras inversiones. Cabe pensar que era para esto porque coincide la cantidad. Pero eso sí, se paga la redacción de un proyecto básico de la escuela de música en Calle Alpujarras por un importe de 120.000 euros para un proyecto muy austero de 8 millones de euros que, por supuesto, ni se hizo ni se va a hacer. Muchas gracias. Gracias, señora Tejero. Señor López, tendrá usted entonces tres minutos, señor Calle. Adelante. Sí, la verdad es que no esperaba que una cosa en la que habíamos estado todos prácticamente de acuerdo en el debate presupuestario fuera a generar este debate en este asunto. Yo quisiera empezar recordando que el malvadísimo anterior gobierno de la izquierda progresista de Leganés dejó, entre otras cosas, malas cerca de 6 millones de euros con lo que se van a financiar estas obras. Y no se lo he oído decir para reconocerlo todo. Igual que en el punto anterior decían unas cuestiones, ahora hagan honor a la verdad y digan que gracias a la malvadísima gestión del rojo concejal de obras, del rojo concejal de hacienda y del rojo concejal de urbanismo de la anterior etapa, nos hemos encontrado los buenos y magníficos concejales de la derecha 6 millones de euros para hacer obras que no van a salir de los impuestos de la gente sino de lo malos que eran los anteriores. Y gracias a eso las obras que hemos consensuado entre todos, eso sí, mi grupo tendría otras prioridades que también forman parte dentro del presupuesto municipal, vamos a desarrollar todas y cada una estas. Nosotros estamos de acuerdo con que se hagan inversiones en Leganés, con que se mejoren las calles, plazas, polideportivos y que ojalá y esta sea una primera batería porque a ustedes les corresponde dirigir la acción del gobierno de las próximas obras que se van a llevar a cabo en Leganés. ¿Cómo que se van a hacer obras en Leganés? Pero si no hay dinero, pero si se lo llevaron todos los anteriores. Pues esta es una evidencia de que ese es un argumento falso, por mucho que lo quieran repetir, que Leganés afortunadamente tiene recursos para destinarlo a la inversión y a la obra pública para que se genere empleo en Leganés y sí, ustedes van a cortar la medalla, pero también déjenos saborear porque esto lo sembramos nosotros en la anterior etapa. Nada más, señor alcalde. Gracias, señor Calle. Señor López. Simplemente dos apuntes. Yo lo que le he pedido es el proyecto político que tiene el Gobierno sobre las obras interbloques, es decir, que me detalle la calle tal, la plaza cual, pues yo he entendido, plaza Azucena, pero no sé si el proyecto consiste en según se vaya cayendo la gente, pues ustedes van haciendo obras, porque eso es lo que yo he entendido. Y solo otro apunte, abstención del presupuesto es abstención, porque si no sería votar a favor, si nos abstenemos podemos criticar. Nada más. Gracias, señor López. Señora Tejero, concluye usted. Perdón, siempre lo olvido a usted, señora Tienza, discúlpeme. Me ha despistado el señor Calle porque ya ha contado dos intervenciones y digo, ahora ya le toca a la señora Tejero. Se olvida de nosotros, pero estamos, se lo aseguro. Bueno, solamente por repetir, ser breve y repetir, efectivamente, suscribo absolutamente todas las palabras del señor Calle. Este sobrante es gracias a la buena gestión que se hizo desde el anterior equipo de gobierno progresista de la ciudad y recalcar cuál es, para este grupo político, cuál es la prioridad de las obras. Y nosotros consideramos más prioritario cubrir las necesidades de escolarización infantil que la construcción de un auditorio escuela de música. Y por eso, desde este grupo, modestamente, le solicitamos que reconsideren y que esos 200.000 euros se empleen para hacer el proyecto de la nueva escuela infantil para la Junta, para el Distrito de San Nicacio. Muchas gracias. Gracias, señora Tienza. Señora Tejero. Sí, muchas gracias. O has entendido, perdón, o has entendido mal o yo me he explicado mal. De los grandes proyectos está claro lo que se va a hacer y en breve se sacarán las zonas donde se va a intervenir. En estos casos, son zonas que se cae la gente e intervenimos puntualmente porque no podemos hacer otra cosa y ahora hacemos una rehabilitación mayor. O sea, no se va a caer la gente y vamos a actuar. Y quería comentar que la buena gestión del antiguo Gobierno hace que tengamos que dedicar ese remanente que ahora estábamos solicitando para dedicarle 15.000 euros a la escuela de vereda porque si no la Comunidad de Madrid no la abre porque la buena gestión ha hecho que no podamos abrir la escuela. Necesitamos echarle más dinero para poder abrirla. Esa es la gestión que nos han dejado. Que tenemos que dedicar ese remanente para poder hacer parches en obra nueva. Muchas gracias. Gracias, señora Tejero. Pues ya sustancial el debate procedemos a votar el punto. Los que voten a favor en contra las tensiones queda aprobado por mayoría y pasamos y pasamos al punto sexto. Señor secretario. De acción de cuenta de acuerdo con el Real Decreto 2012 de la relación certificado de proveedores y certificados individuales expedidos. ¿Alguna cuestión a este punto? Pues nos damos todos por enterados y pasamos al punto séptimo. Cuenta General 2010 tras haberse aprobado inicialmente de exposición al público no ha habido reclamaciones y viene a desaprobación definitiva en lo cual fue dictaminado favorable por la Comisión de Cuentas. Igualmente ¿Alguna cuestión a este punto? Pues procedemos a su votación. Los que voten a favor en contra abstenciones queda aprobado por mayoría pasamos al punto octavo. Aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela 11 del polígono industrial Polvoranca Estación 7 a la calle del Cobre número 5 promovido por don Pedro Ángel Pomeda Frechilla en representación de Amigos Parques L de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 9-2012 de 17 de julio del suelo de la Comunidad de Madrid. Se dictaminó favorablemente por la Comisión Informativa. ¿Alguna cuestión? Votamos al punto entonces los que voten a favor. Un contra abstenciones queda aprobado por mayoría y pasamos al noveno. Punto noveno determinación de la forma de gestión indirecta de las escuelas infantiles de nueva apertura a los barrios de Leganes Norte y Vereda de los Estudiantes viene dictaminado favorable por la Comisión. ¿Alguna cuestión? Señor Delgado Gracias señor alcalde no únicamente hacer una pequeña matización un pequeño apunte que ya hemos trasladado al señor Juárez y es que bueno aunque nuestro voto va a ser de la abstención en este punto sí que reclamamos o apelamos a que se discuta lo que son las condiciones del pliego del que se va a sacar porque hay algunos aspectos que nos gustaría que se reconsideraran como es la duración dado los borradores que se nos han facilitado la duración de estos contratos y el importe de los mismos por eso mismo pues emplazamos ese debate para la comisión informativa de contratación correspondiente nada muchas gracias Gracias en el legado alguna intervención más procedemos a votar el punto los que voten a favor en contra abstenciones queda aprobado por mayoría y pasamos al punto décimo punto 10 inscripciones y variaciones de asociaciones en el registro municipal de entidades ciudadanas voy a verlas mirando por igual COTI AMPA y ES siglo XXI Asociación de Manualidades Artesanas y Cultura y un cambio de junta directiva de registro de asociaciones andaluzas y terminan favorablemente Tienen todos a disposición copia del expediente si no hay ninguna cuestión pasamos a votar entonces los que voten a favor queda aprobado por unanimidad y pasamos al punto undécimo Moción Alcaldía comunicando fecha de sesiones del pleno fecha de sesiones un décimo perdón perdón es el siguiente el undécimo perdón perdón de los grupos políticos de creación de una comisión para el estudio de reclasificación de viales Entiendo que es consensuada por todos los grupos por tanto yo creo que no queda más que sin ninguna intervención señor Delgado adelante Sí, gracias únicamente para agilizar ya la constitución de esa comisión nosotros ya proponemos el integrante de la misma y será don Ricardo López Serrano De acuerdo pues el resto de grupos tiene El grupo municipal de Izquierda Unida de Los Verdes Alarico Rubio Por parte del grupo Socialista Y por parte del grupo Popular Y el Ángel Recuenco Muy bien pues ahora sí si les parece votamos el punto el décimo ¿no? Los que voten a favor queda aprobado por unanimidad y ahora sí pasamos al punto el décimo Una alcaldía modificando la fecha de sesiones de pleno se hacía los martes de segundos de mes y ahora pasaría el último jueves de mes ¿Alguna cuestión a este punto señor Calle? Sí, gracias señor alcalde Bueno Bueno, esta ha sido una de las grandes o una de las muchas críticas que le hemos hecho en lo que va de año de su de su mandato y ha sido la ausencia de plenos ordinarios que no se han celebrado creo que uno o dos como mucho en todo un año y por lo tanto por ese lado nos parece adecuado el cambio de la fecha de sesiones del pleno puesto como vimos en junta portavoces parece ser que habrá menos condicionantes objetivos a la hora de la celebración de los plenos ordinarios que facilitarán la participación entre otros de las entidades de Leganés debido a que no habrá tantos con carácter extraordinario pero por otra parte señor alcalde no compartimos que hayan elegido ustedes el único día que no hay asamblea en la Comunidad de Madrid sin atender las necesidades del resto de 26 concejales del ayuntamiento para haber fijado una fecha común o con unos intereses comunes a todos los concejales el que le habla es el liberado y por lo tanto el día que quiera a la hora que consideren allí vamos a estar para hacer el planteamiento de nuestras posiciones pero entendíamos que debía ser consensuado la fecha a elegir por eso anunciamos nuestra abstención en este punto Gracias señor Calle señor Olgado Sí, gracias señor alcalde un único apunte compartimos también como ha dicho el señor Calle el que se hubiera facilitado al resto de concejales las fechas diferentes que se podrían haber celebrado estos nuevos plenos no nos parece tampoco mala opción porque es cierto que por razones de fechas normalmente festivas que coincidían a primeros de mes dificultaba la celebración de plenos de plenos ordinarios pero también es cierto que había una tradición ya consolidada en nuestro municipio de que se celebraban los plenos el segundo martes de cada mes y en este sentido adelantando un poco a lo que se pueda entablar en el debate en el punto vigésimo tercero sí que nos gustaría que la publicación municipal que se vaya a elaborar esté ya a disposición de los ciudadanos antes del siguiente pleno que por nuestras cuentas sería el 31 de mayo para que ya los ciudadanos estuvieran suficientemente informados de que a partir de esta fecha serán los últimos jueves de mes cuando se celebren los plenos por lo tanto pues no sé si me adelanto pero sí me gustaría escuchar el compromiso por parte del gobierno de que tal publicación será y se manifestará esta información antes del próximo 31 de mayo nada más muchas gracias gracias señor delegado señora Quirós buenas tardes al igual que los portavoces de los otros grupos nosotros no creemos que esté justificado el motivo del cambio señor alcalde yo le recuerdo que usted primero es alcalde y luego es diputado y lo que usted explica la motivación que usted explica en la junta de portavoces es porque tiene comisión de hacienda yo creo que los ciudadanos de Leganés tienen que tener un alcalde las 24 horas del día independientemente de sus comisiones en la comunidad por tanto mi grupo se va a abstener para no interferir porque en realidad usted es dueño de hacer lo que le parezca con su mayoría gracias gracias señora Quirós señor Zenamor sí muchas gracias señor alcalde buenas tardes a todos bien la propuesta que traemos nosotros a esta cámara tiene un solo objetivo que es garantizar y agilizar tanto la labor del gobierno como el de la oposición con el procedimiento que hasta ahora seguíamos celebrando los plenos ordinarios el segundo martes de cada mes nos veíamos como ustedes saben obligados a realizar plenos extraordinarios de forma habitual se ha dado la circunstancia de que la gran mayoría de las fiestas tanto nacionales como autonómicas como locales caen a primeros de mes lo que viene condicionado condicionando año tras año el normal desarrollo de las sesiones plenarias ordinarias como son los casos de las festividades de reyes en el mes de enero de semana santa cuando sus celebraciones en el mes de abril del puente de mayo los días 1 y 2 en San Nicasio y el pilar en el mes de octubre y el puente del pilar en diciembre a lo que se añade además que el pleno del mes de septiembre que suele estar condicionado por el retorno de vacaciones y por tanto también se convierte en un pleno extraordinario también hay que tener en cuenta que según establece el RON como bien saben ustedes las comisiones generales de pleno deben celebrarse cinco días hábiles antes del pleno lo cual con el sistema que llevábamos hasta ahora era prácticamente inviable estas son una de las razones que nos han obligado a someter a la consideración de este pleno el cambio de fechas de la celebración de las sesiones ordinarias trasladar las fechas de los plenos de forma sistemática nos obliga a ralentizar la gestión del equipo de gobierno y por supuesto la de la oposición y ello redunda en el perjuicio para los vecinos de nuestra ciudad a este hecho objetivo se suma como bien han dicho ustedes la buena noticia en nuestra ciudad de tener en nuestra ciudad a un alcalde como diputado de la asamblea de Madrid y que además forma parte de la comisión de hacienda yo creo que su presencia a diferencia de otros políticos locales no es ni será meramente testimonial es por ello que nuestro alcalde ha pedido ser parte y activa de las decisiones que se toman en lo relativo a los presupuestos para estar lo más cerca posible de la toma de decisiones por ello presentamos esta moción al pleno proponiendo que se establezcan como fechas para la celebración de los planos ordinarios el último jueves de cada mes muchas gracias gracias señor cenamor entiendo que no es necesario otro turno pero bueno está usted en su derecho señor calle solo tres segundos señor alcalde para recordarle al señor cenamor que afortunadamente esta ciudad tiene tres diputados con ideologías distintas pero que a mí me consta que están trabajando por traer lo mejor a Leganés desde sus ideologías y desde su posición en la asamblea de Madrid pero no lo olvide tenemos tres vecinos que son diputados en la asamblea de Madrid uno de ellos por cierto de Izquierda Unida señora Quirós bueno yo iba a decir lo mismo que el señor calle de hecho la diputada nuestra del partido socialista que es muy activa créame está aquí hoy presente en este pleno porque también se preocupa por los problemas de los ciudadanos de Leganés pero decirle no me vale su explicación de verdad es que no queremos entorpecer y además nos vamos a tener por eso pero es que en navidades a finales de mes también es fiesta el resto ya ha dicho el señor Rajoy que no va a haber fiesta o sea que olvidado y por otra parte señor Zenamor llevamos 30 años la maquinaria de este asuntamiento lleva 30 años me refiero a políticos funcionarios haciéndolos el martes y está funcionando ha funcionado 30 años o sea que no me vale que es que ahora no funciona y es más las juntas de distrito también son los jueves hay que cambiarlo hay que cambiar el chip en todo pero aún así nosotros nos vamos a tener muchas gracias gracias señora Quirós pues concluye usted ya brevemente señor Zenamor muchas gracias sí creo que no me han entendido bien yo no me he olvidado de los otros dos miembros que forman parte de la asamblea no obstante con respecto a lo que usted dice sí recordarles que eso que dice sobre que todos los plenos se han celebrado los martes le voy a rectificar de forma muy puntual 11 del 6 de 2007 pleno extraordinario lunes 13 del 6 de 2007 pleno extraordinario miércoles y así le podría ir diciendo hasta 44 entonces eso de que se hagan los martes eso de que se hagan los martes se ha hecho tantos plenos extraordinarios como plenos ordinarios con lo cual su argumento sí que no nos sirve su argumento no nos sirve muchas gracias señor alcalde gracias señor Zenamor bueno yo creo que no no admite más debate ya este punto y si les parece pasamos a su votación los que voten a favor en contra abstenciones queda aprobado por mayoría muchas gracias no la había visto señora Oliva bienvenida a este salón de plenos señoría punto 13 bueno punto 13 punto 13 moción del grupo municipal unión por leganés su leg para recuperar los antiguos terrenos del embarcadero militar del barrio de San Nicasio para la adecuación y condicionamiento de la zona que la va a defender señora Benito gracias buenas tardes de nuevo la asociación de vecinos de San Nicasio a través de su vocal de medio ambiente don Vicente Gordello Carmona en el punto segundo de la moción que presentaron en el pleno del 9 de febrero de 2010 relativa a la recuperación y dignificación de los terrenos del antiguo embarcadero militar y la cesión de terrenos para el desarrollo del barrio de San Nicasio pidió que su iniciativa la hiciese en propia a todos los grupos municipales con fecha 9 de marzo de 2010 el grupo municipal de unión por leganés su leg hizo propia dicha moción y la volvió a llevar a pleno siendo la votación final resultante la aprobación por unanimidad de todos los grupos políticos que hoy vuelven a estar presentes en este salón de plenos ante la esencia de noticias con fecha 18 de enero de 2011 nuestro grupo municipal insistió en la cuestión y presentó al pleno un ruego para solicitar que se nos informara de todas las gestiones que se habían llevado a cabo y la situación en la que se encontraban las negociaciones para la desaparición del embarcadero militar y la adecuación o rehabilitación de toda esta zona aledaña a las vías del tren tras dos mociones presentadas por la asociación de vecinos de San Nicasio y el grupo municipal de unión por leganés ULEJ hoy tal y como también acordamos con la federación local de asociaciones de vecinos de leganés en el punto 15 del convenio suscrito entre ambas entidades el 20 de julio de 2011 y dado que hay un nuevo signo político de gobierno de la nación y nuevos representantes tanto en la asamblea de la comunidad de Madrid como en el propio ayuntamiento de leganés volvemos a traer a este pleno la siguiente moción 1. La recuperación y dignificación de los terrenos en cuestión por los vecinos que habitan en la zona en tanto no se produzca el soterramiento de la vía de la línea C5 ello podría conllevar entre otras alternativas la creación de un parque como una nueva zona infantil un aparcamiento de usuario de vehículos por los usuarios de transporte público que tiene la estación central de leganés como punto de partida y sobre todo facilitar el acceso amplio y salubre para los vecinos que a diario lo utilizan como vía de acceso tanto a los distintos transportes públicos como al centro de la ciudad y 2. La urgente solicitud al Ministerio de Fomento de la cesión de estos terrenos para el desarrollo del barrio de San Nicasio y la puesta en marcha de todas aquellas medidas que se estimen convenientes para lograr que esta deuda histórica consiga su punto final muchas gracias gracias señora Benito alguna intervención pues yo creo que podemos pasar a votar directamente este punto los que voten a favor queda aprobado por unanimidad entonces y pasamos al punto décimo cuarto opción del grupo municipal unión por Leganés ULEJ para que el gobierno se comprometa a la publicación definitiva y aprobación inmediata de la ordenanza municipal por el civismo y la convivencia ciudadana un documento que tenía por objeto establecer un clima de convivencia y civismo entre los ciudadanos y luchar contra las conductas incívicas e insolidarias para ello se redactaron una serie de artículos que regulaban temas como la limpieza exterior de edificios el comportamiento de la vía pública la protección del mobiliario urbano etcétera además establecía un régimen de disciplina y control con sus sanciones e inflaciones correspondientes casi desde la aprobación las entidades ciudadanas mostraron su descontento porque entendía que la ordenanza les amordazaba al no poder difundir e informar a los ciudadanos sobre sus distintas actividades sociales por lo que desde la delegación de participación ciudadana y previa negociación con asociaciones colectivos entidades vecinales y partidos políticos se llegó a un acuerdo para derogar modificar e incluir algún artículo de la ordenanza en la instalación de 24 paneles repartidos por toda la ciudad destinados a un uso informativo y exclusivo para entidades y colectivos sociales sin ánimo de lucro e inscrito en registros públicos así en el pleno de abril de 2011 en su punto número 13 se aprobaron estas nuevas modificaciones de la ordenanza municipal por el civismo y la convivencia ciudadana cuyo acuerdo final establecía su exposición a información pública durante un plazo de 30 días para que pudieran presentarse reclamaciones o sugerencias como previo paso para su aprobación definitiva por tanto y en relación a lo anteriormente expuesto no les consideramos que no habiendo existido ninguna reclamación o sugerencia a aquella modificación aprobada inicialmente no debería existir ningún problema para que la ordenanza estuviera ya en vigor y en funcionamiento por todo ello presentamos al pleno la siguiente iniciativa moción para que el gobierno se comprometa a la publicación definitiva y puesta en marcha de la ordenanza municipal por el civismo y la convivencia ciudadana para ello se procederá a continuar con la tramitación necesaria para la publicación del texto definitivo aprobado en el pleno de abril de 2011 se insistirá a los servicios municipales o a las empresas que trabajan para el ayuntamiento para que sean garantes del cumplimiento de las mismas respetando los carteles folletos o pancartas de las entidades y colectivos registrados y sin ánimo de lucro que coloquen sus pancartas en los paneles informativos se conservarán en perfecto estado de uso y limpieza los paneles informativos además el ayuntamiento de Leganés en colaboración con las entidades que constituyen los consejos sectoriales llevará a cabo un estudio para ver la necesidad de nuevas posibles ubicaciones y o reubicación de los paneles existentes en caso de que pudiera ser un obstáculo o barrera arquitectónica en la vía pública se sancionará aquellas empresas o entidades con ánimo de lucro que hagan un uso indebido de los paneles informativos muchas gracias gracias señor López por parte del grupo socialista alguna intervención por parte del grupo popular buenas tardes señor alcalde nosotros estamos estamos de acuerdo con esta moción nos comprometemos como bien ha dicho señor López con la tramitación y la publicación del texto y a seguir trabajando como hasta ahora en que las empresas y empleados municipales cumplan las ordenanzas y velen por el cumplimiento de las mismas además seguiremos garantizando el perfecto estado de uso y limpieza de los paneles informativos y seguiremos sancionando a las empresas o entidades que hagan un uso indebido de dichos paneles muchas gracias disculpe gracias señor Alonso yo creo que suficientemente debatido podemos pasar a votar la moción los que voten a favor queda aprobado por unanimidad y pasamos al punto décimo quinto moción del grupo popular solicitando la paralización del nombramiento del procesado Francisco Arroyo como auxiliar del grupo municipal socialista del ayuntamiento de Leganes señor Alamo sí buenas tardes alcalde buenas tardes a todos los asistentes y compañeros de corporación el mundo de la política y las personas que realizan actividades políticas en cualquiera de sus modalidades ya sea por elección o ya sea por designación estamos sometidos al continuo juicio de la opinión pública y además al juicio necesario y las actuaciones de esas personas relacionadas con el mundo de la política no pueden estar ajenas ni a la legalidad vigente ni a una sociedad que es crítica hasta el extremo con ese dudoso proceder Leganes nuestra ciudad pues no ha quedado al margen tampoco de estas dudas ayer mismo por la tarde conocíamos el auto del judao número 6 de Leganes en el que se acordaba la apertura de juicio oral con una fianza de 101.478 euros contra ocho desconcejales del gobierno de coalición PSOE-Izquierda Unida del mandato 2003-2007 además de la exdirectora de servicios de información de dicho mandato y del siguiente en el que fue alcalde el actual portavoz del grupo municipal socialista entre esas nueve personas que se sentarán en el banquillo de los acusados para ser juzgados por un presunto delito de prevaricación porque podrían ser condenados a una inhabilitación especial de diez años para empleo o cargo público se encuentran entre otros desgraciadamente el exalcalde de esta ciudad el exportavoz socialista del pasado mandato la exsecretaria del anterior alcalde y el señor Francisco Arroyo la aparición de este último en alguno de los casos de más dudoso proceder político de esta ciudad en los últimos años que ahora voy a explicar y la obstinación del portavoz socialista en convertirle en auxiliar de su grupo municipal pese a la larga lista de dudas que pesan sobre él han provocado que el grupo municipal popular traiga a este pleno una moción que posiblemente el sentido común y la dignidad política podrían haber evitado y de paso no poner a Leganés en el punto de mira de la vergüenza política de nuestra comunidad parafraseando al secretario general de los socialistas madrileños cuando se refirió en el 2009 al famoso código ético que paseó como estandarte ideológico durante meses por la política madrileña se trataba de conseguir impregnar al conjunto de la vida política en Madrid de ética valores honradez transparencia y honestidad a esta frase que nació en sus propias filas las del señor don Francisco Arroyo le suman que desde la responsabilidad del gobierno del partido popular en Leganés ni se ha tenido ni se tiene ni se va a tener la más mínima condescendencia o tolerancia con actitudes que se acerquen rocen o tengan que ver con el mal uso de los recursos económicos públicos y ello y que quede muy claro sin poner en tela de juicio el constitucional derecho a la presunción de inocencia que reconoce el artículo 24.2 de nuestra carta magna no obstante en fechas recientes después de la alegación que presentaron los distintos grupos socialista o lo de izquierda unida se concedió el tener un auxiliar de grupo más que es precisamente el cargo para el que el portavoz socialista insiste en nombrar a don Francisco Arroyo el grupo municipal popular está ajeno por completo a la intención de ingerirse en las decisiones del resto de grupos y tanto es así que hasta ahora se han nombrado seis auxiliares del grupo y en ningún caso se ha dicho absolutamente nada como no podía ser de otra manera sin embargo este caso tiene particulares diferencias se trata de una persona pendiente de la celebración de un juicio oral con denominación procesal de acusado que aunque algunos se empeñen en seguir desinformando que no tenemos ningún interés en seguir renunciando a nada que lo hace un juez el juzgado de lo social auto el Leganés a 9 de abril de 2012 su nombre además aparece vinculado a la desaparición de miles de metros cuadrados de terreno dotacional deportivo que iba a ser para un colegio para construir un basurero que le costó un millón de euros que no estaban previstos a nuestra ciudad y lo construyó una empresa en la que había trabajado efectivamente el señor Francisco Arroyo su nombre aparece vinculado a la construcción de una recogida de basura neumótica de zarzacamada que costó el doble de lo previsto que construyó la misma empresa era concejal de medio ambiente en el momento en el que según consta en las facturas en las órdenes de publicidad de las publicaciones y en las planillas de las mismas presuntamente se pagó desde esa misma empresa la misma del punto limpio y la misma de la recogida neumática la campaña del exalcalde Gómez Montoya con dinero derivado de las contratas municipales esta es la publicidad nuevos tiempos decía esta es la planilla de publicidad página 2 PSOE y esta es la orden de publicidad interior portada página 2 elecciones Urbaser el 20 de septiembre del año pasado se acordó de forma unánime en este pleno por parte de los cuatro grupos una moción en la que en defensa de los intereses generales el ayuntamiento se personaba en los juzgados en el denominado caso facturas vaya concluyendo en dicha causa se encontraba inmerso don Francisco Arroyo por lo tanto solicitamos al pleno instar al grupo municipal socialista retirar la propuesta de nombramiento como auxiliar de su grupo municipal de don Francisco Arroyo para realizar catularmente dicho nombramiento y solicitar al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid que resuelva la duda de si hay ilegalidades en el nombramiento de un funcionario eventual a una persona que está a la espera de juicio oral por un presunto delito contra la administración pública Gracias señor Álamo Señor Calle Ahora sí Gracias señor alcalde Buenas tardes a todos y a todas Bueno tenemos por delante una moción del grupo municipal popular donde por primera vez desde que yo tengo memoria o desde que yo recuerdo se intervienen los asuntos internos de otra formación política no vamos a apoyar su moción señor Álamo nosotros en la anterior legislatura como parte del gobierno tuvimos oportunidad ante las distintas propuestas cambios movimientos totalmente legítimos de su partido de ULEG de Izquierda Unida de cualquier otra formación de intervenir o no intervenir y respetamos la autonomía y la soberanía de cada organización política por lo tanto si en este caso el partido socialista ha decidido lo que ha decidido no somos quién para entrar a juzgar no nos gusta entrar en casa ajena a decir cómo tienen o no tienen que hacer las cosas pero sí le quiero explicar cómo lo hacemos en Izquierda Unida porque todo partido político puede ser o puede tener personas las que tengan problemas con la justicia imputadas antes de ser condenadas o no su moción acaba con el principio de presunción de inocencia su moción y la campaña que han llevado a cabo durante estos días han convertido en culpable una persona que todavía no han declarado como tal los jueces y tribunales de nuestro país y decía que en Izquierda Unida sí, tenemos un imputado en la Comunidad de Madrid un diputado le hemos apartado de toda responsabilidad pero no somos quienes nosotros para dar ejemplo a nadie y también los tres concejales de Izquierda Unida los verdes que se sientan aquí firmaron en su momento hace en torno a un año año y poco un compromiso donde de darnos o estar en esas circunstancias actuaríamos de igual manera pero mire en su moción en su moción que consideramos sinceramente un despropósito la consideramos como una como una movida que se genera para no hablar de los 18.000 parados que tiene Leganés o tratar de esconder de otros asuntos que viene a este pleno como el nombramiento de nueve directores generales pero lo que es más grave abren la puerta a que sea la Comunidad de Madrid quien venga a interpretar el reglamento orgánico municipal que aprobamos por unanimidad todos los que estamos aquí presentes o al menos las distintas formaciones políticas que componemos este arco municipal no estamos de acuerdo ustedes la han condenado a esta persona y en principio y en correspondencia con lo que ha sido la posición política de Izquierda Unida sobre asuntos internos de cualquier formación nos vamos a abstener en este punto nada más señor alcalde gracias señor Calle señor Algado gracias señor alcalde bien para Unión por Leganés un leje esta moción y lo que representa nos ubica en una posición muy incómoda para nosotros es muy incómodo el tener que efectivamente pronunciarnos sobre una decisión que adopta el grupo municipal socialista en su propio seno pero también se lo hemos trasladado tanto en público como en privado que entendemos y en eso quiero decir que no es casa de cada uno sino que el Ayuntamiento de Leganés es casa de todos cuando se incorpora o se quiere incorporar al sueldo de todos los vecinos de Leganés al cargo del horario público a una determinada persona entendemos que debe de rodearle como mínimo como mínimo unos condicionantes éticos que en este caso entendemos que no se dan en absoluto en absoluto el señor Francisco Arroyo es una persona que está procesada por un delito de prevaricación el procesamiento lo ha decidido no lo ha decidido el Partido Popular ni lo ha decidido un buen por Leganés ni lo ha decidido un fiscal lo ha decidido un juez un juez junto a otros señores ha decidido que haya un juicio oral porque hay suficientes indicios de criminalidad como así dice el auto para que se haga un juicio oral y se le juzgue a esta persona por tanto no solo eso sino que además se le establece una fianza es decir queremos o el señor portavoz del partido socialista en este en este ayuntamiento quiere introducir a sueldo de todos los vecinos una persona procesada por prevaricación y al que se le ha pedido por el juez una fianza por ser un presunto delincuente por lo tanto nosotros respetamos por supuesto la presunción de inocencia pero en este caso ya no estamos hablando de un inocente estamos hablando ya casi de un presunto culpable no lo decimos nosotros lo dice la propia justicia y el Estado de Derecho en el que nos hemos dotado todos los españoles pero yo voy más yo voy más allá yo apelo a la propia ética del partido socialista el partido socialista por lo menos en en sus manifestaciones públicas sin ir más lejos por parte del propio gobierno balear en su presidente del partido socialista de allí dijo que se había puesto en marcha un código ético por el cual se impide a que cualquier imputado procesado es una fase todavía peor o añadida a la de imputado pueda ser nombrado para un cargo público como es este caso o que todo imputado que se enfrente a un juicio oral o se le hayan decretado judicialmente medidas cautelares deberá abandonar su cargo o será inmediatamente expulsado del partido si se resista a demitir a nosotros nos causa bastante no quería utilizar la palabra pero incluso vergüenza ajena que la ética que atribuye o explica el partido socialista de Mallorca no se aplica aquí en Leganés en el grupo socialista de Leganés no se si es un oasis o es una isla ante la ética que el propio partido socialista se atribuye a sí mismo o el propio código ético que el señor Tomás Gómez hace escasamente unos meses también en Arbolava miren esto es una cosa muy grave muy grave porque ya no es que un cargo electo no es que un cargo de confianza se le impute en el ejercicio o en el momento en el que está ocupando un puesto ese puesto se le atribuya algún delito algún presunto delito no es que estamos ya introduciendo dentro del ayuntamiento a alguien que ya está procesado y al que la justicia le está pidiendo una fianza por ser un presunto delincuente nosotros apelamos al sentido común al partido socialista que está aquí representado en esta cámara porque no queremos añadir más leña al fuego y nos gustaría que se retirara esa petición de nombramiento por parte del partido socialista nuestra crítica se quedaría ahí si en la siguiente intervención que esperemos que vaya a hacer el partido socialista dice que a la luz de los acontecimientos porque rectificar de sabios retiren esta propuesta de nombramiento si no es así lamentablemente nuestro segundo turno pues tendremos que ir hasta el final de este asunto muy incómodo para nosotros más estando en la oposición o compartiendo oposición pero esto es una cuestión que escapa a todo razonamiento lógico a todo mínimo 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 sentido de la moral es que alguien tenga la desfachatez de querer introducir en el ayuntamiento a una persona procesada por prevaricación y al que un juez le pide 100.000 euros de fianza eso es lo que nos quieren meter en el ayuntamiento el portavoz del grupo socialista y a eso Unión por Leganés se va a oponer ahora y siempre nada más muchas gracias gracias señor delegado señor Gómez Montoya entiendo resulta curioso las malas pasadas que no juega el lenguaje existen como suele decirse los lapsus linguae y en este caso el señor Delgado acaba de cometer uno porque no es este portavoz el que pretende hacer eso todo el grupo socialista lo quiere hacer señor Delgado usted verá porque insiste en dirigírmelo a mí gran debate este señor Álamo impresionante estamos a una altura parlamentaria donde las haya realmente el señor Calle tenía razón con su intervención y el hecho de tener más concejales que Izquierda Unida y que Unión por Leganés me hace hablar después que ellos pero es cierto que lo que ustedes están haciendo lo que usted está protagonizando hoy aquí es un linchamiento en toda regla en toda regla un linchamiento en toda regla repito para el público por si no lo ha escuchado bien hay que preguntarse por qué por qué hace usted personaliza a usted este linchamiento a mi compañero Francisco Arroyo a nuestro compañero Francisco Arroyo y aprovecha una sentencia igual que hace el portavoz de Unión por Leganés reciente pero donde no lo cuentan todo donde no lo cuentan todo por qué no cuentan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el fiscal del TSJ solicitó el sobreseguimiento libre de todos mis compañeros imputados en esa causa por qué no cuentan que esta causa solo sigue viva porque la acusación particular es decir ustedes el señor alcalde la mantienen porque no lo cuentan también hay que decir la verdad señor Alamo lo otro y esto eso me lleva a decirle señor Alamo que usted utiliza la justicia de manera partidista usted y su grupo y eso me lleva a decirle señor Alamo que es usted portador de indignidades porque esto que está usted haciendo pasa de lo político a lo personal y lo personalizo en usted porque es usted el que está haciendo especial interés en esto porque afortunadamente señor Alamo hay compañeros de su partido a los que obviamente no puedo decir quiénes son que me han trasladado pues sí me han trasladado su malestar su enfado por esto que está ocurriendo con don Francisco Arroyo Martín porque si usted creyera en la presunción de inocencia igual que el portavoz de ULEG esta moción no estaría en este pleno que bonito es decir creemos en la presunción de inocencia pero por si acaso que se le eche que se le postergue que no se le contrate que no se le haga absolutamente nada no hombre no señor Alamo o es presunción de inocencia es decir es inocente hasta que se demuestre lo contrario o no lo es y no hay presunta culpabilidad señor Delgado no existe o se es inocente o culpable pero no se es presuntamente culpable y usted discúlpeme creo que que es usted licenciado en derecho pues debería saberlo debería saberlo por lo tanto ¿qué estamos tratando aquí? esto se parece mucho además a algo que ha ocurrido recientemente afortunadamente para una compañera nuestra para Trinidad Royan que después de un linchamiento público por su parte el Tribunal Supremo la ha suelto ¿qué pasa ahora con Trinidad Royan señor Alamo? es lo que nos preguntamos todos ¿eso es lo que va a ocurrir con Francisco Arroyo Martín? ¿que antes de que un juez diga algo usted ya bueno usted el alcalde todos en definitiva de su grupo le están juzgando? ¿estamos hablando de eso? esa es su presunción de inocencia ¿qué juicio de la opinión pública señor Alamo el que ustedes emiten a través de sus medios afines perdón para expresarme correctamente según su terminología aquellos que tienen línea editorial afín esa opinión pública señor Alamo esa es la que usted quiere ese es el juicio que usted quiere que los vecinos y vecinas de alguna forma tengan bien es bueno que hable usted del basurero colegio es bueno que hable usted de la neumática ya vamos sabiendo por donde van a venir las próximas noticias de esas líneas editoriales que decía hace un momento la verdad señor Alamo y señor del Partido Popular es que ustedes con esto hacen o pretenden tender cortinas de humo cortinas de humo a su nefasta gestión cortinas de humo a su ineptitud cortinas de humo porque ya va pasando el tiempo y dentro de poco van a llevar ustedes un año gobernando y cada vez que dicen algo de la culpa es del anterior gobierno la gente se lo cree menos intentan poner cortinas de humo ante esa falta de actitud en la gestión municipal ante sus continuos equivocaciones ante esa gran equivocación que significa regalar suelo público para colegios privados esa es la verdad señor Alamo lo que y con este término señor alcalde lo que me preocupa como ciudadano es hasta donde van a ser capaces de llegar ustedes para intentar tapar sus vergüenzas y sus ineptitudes eso es lo que me preocupa porque si están llegando a lo personal intentando acabar con la reputación de una persona llamada Francesco Arroyo Martín eso desde luego es gravísimo sepa usted que votaremos en contra de esta moción sepa usted que vamos a defender la legalidad y le pediría al alcalde agilidad en cuanto a los informes legales que tenga que pedir los que sea mi compañero Francesco Arroyo al igual que el resto a los otros ocho son inocentes hasta que se demuestre lo contrario muchas gracias gracias señor Gómez Montoya señor Alamo tres minutos si voy a ser lo más voy a intentar explicar un montón de cosas lo más rápidamente posible flaco favor le hace usted a este ayuntamiento y a esta institución votando en contra de esta decisión yo sé que usted dice que todo el grupo socialista ha sido su frase entiendo que por eso se han ido dos compañeros que no estaban en la lectura del punto porque era todo el grupo socialista y que evidentemente no podrán votar después porque era todo el grupo socialista por eso por eso no, no, nada, nada nada digo que todo el grupo socialista salvo dos que no estaban sentados en la lectura del punto y por lo tanto entiendo que no le importa sí, yo sé contar bastante antes que usted sé contar y sigo no dialoguen entre ustedes por favor tiene la palabra soy nueve meses menor que usted señor Gómez Montoya no aprendí antes disculpe señor Álamo señor Gómez Montoya tendrá usted otro turno hombre deje intervenir al señor Álamo no, simplemente iba a decir que ya he explicado con absoluta claridad la relación causa-efecto que tiene la política la política además de la justicia existe la ética eso que algunos se siguen empeñando en destrozar la ética la ética y la justicia la señora Arroyán ahora mismo en ese camino justicia que usted se ha señalado exactamente igual que el señor Francisco Arroyo podrá poner todo su patrimonio a disposición para defender su honor lo va a poder hacer la señora Arroyán y espero que no lo tenga que hacer el señor Arroyo porque se ha declarado lo que se ha declarado corregirles tanto al señor Calle como al señor Delgado no está en el momento procesal de procesado según el auto de ayer del que tuvimos conocimiento ayer es acusado acusado de un presunto delito de prevaricación que es un desgraciadamente para él insisto es un pasito más allá fíjese usted si a usted le importaba a esta ciudad y le importa la relación de Francisco Arroyo que le voy a contar yo cosas asociación cultural el Zoco le debe sonar algo alguna relación tiene con Francisco Arroyo alguna alguna pues para usted es más importante la asociación cultural el Zoco que la cooperación científica con la Universidad Carlos III 18.000 euros de subvención a la asociación cultural el Zoco 6.000 al proyecto científico de la Universidad Carlos III hombre es sorprendente 20.288 euros los que reciben los que recibió desde Legacón los cuatro años que estuvieron ustedes vinculados con él además casualmente una vez que se produce el cambio de gobierno entran las prisas y el día 7 de junio se mete una factura de 4.500 euros para pagarle al Zoco hombre yo si le digo una cosa mantengan la ética es algo que debe estar dentro de los plenos y dentro de la vida política no la saquemos fuera no la saquemos fuera no la mantengamos fuera si le digo la presunción de inocencia es porque creo en ella pese a venir como usted bien sabe de un mundo profesional en el que todos esos deportistas que dan pedales son presuntos culpables o sea que no se preocupe que ya yo sé lo que es la presunción de culpabilidad de sobra de sobra pero en este caso nadie está hablando de presunciones de culpabilidad estamos hablando de poner a sueldo del ayuntamiento de Leganés a un señor que está ahora mismo en un proceso como acusado de un delito de prevaricación que no es que haya atropellado con un coche a alguien quiera Dios que no lo haga nunca ni él ni nadie estamos hablando de un delito de prevaricación de un presunto delito de prevaricación por lo tanto esa ética respetémosla por favor respetémosla decía el señor Calle no tenemos intención señor Calle de ingerir la vida de nadie si no lo hemos hecho hasta ahora si no lo vamos a hacer cuando no sea necesario como no es así como no tenemos la necesidad de hacerlo y no es un linchamiento decían ustedes si utilizaban los dos la palabra linchamiento ¿cómo va a ser un linchamiento? si lo único que estamos haciendo es intentar salvaguardar la honestidad y la ética de esta institución usted entiende que esta institución hay que pisotearla sus razones tendrá ni las sé ni me importan sus razones tendrá pero en este caso en particular lo único que solicitamos es precisamente eso y no que sea la Comunidad de Madrid el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid es un órgano al que acude cualquier ayuntamiento sea del perfil que sea no caigamos en esa en esa debe concluir el slif lingüístico por eso les digo de verdad que se lo planteen que están a tiempo de retirar esa intención de nombramiento y inmediatamente un segundo después retiraremos nosotros la moción nada más gracias señor Álamo señor Delgado sí gracias pues yo voy a rectificar dos veces así animo también al portavoz del Grupo Socialista a rectificar en su propuesta efectivamente no es procesado está acusado y efectivamente no es solo el señor Gómez Montoya el que firma esta propuesta sino por los conocimientos que yo tengo son cuatro de los ocho concejales que forman parte del Grupo Municipal Socialista entiendo que cuatro de los ocho no están muy por la labor miren quienes no creen en la presunción de inocencia en todo caso son los propios responsables del Partido Socialista acabo de leer el código ético firmado por el Partido Socialista de Baleares ellos son los que sin esperar a una condena en firme dicen taxativamente y claramente que se impide a que cualquier imputado pueda ser nombrado para un cargo público son ustedes en todo caso el Partido Socialista incluso en el código ético que tanto se van a gloria de él el señor Tomás Gómez los que dicen que los imputados cuanto más un acusado no puede ser nombrado cargo público como es el caso del señor Francisco Arroyo por otro lado los fiscales no son los que juzgan los que juzgan son los jueces pero en todo caso haciendo un poquito de memoria histórica quien acusó o el que vio indicios de delito en esta actuación fue el propio Ministerio Fiscal leo los antecedentes del auto de 9 de abril de 2011 dicen el primero las presentes diligencias previas se incubaron en virtud de denuncia formulada por el Ministerio Fiscal de un presunto delito de prevaricación administrativa fue el Ministerio Fiscal el que inició todo este proceso y segundo dice también este auto de 9 de abril de 2012 que desde que resulten indicios de criminalidad contra una persona se mandará que preste fianza a este señor se le está diciendo que preste fianza con lo cual hay indicios de criminalidad con lo cual ustedes quieren introducir en el ayuntamiento a alguien presuntamente criminal con indicios de criminalidad eso es lo que ustedes ustedes señor Gómez Montoya dije que quería evitar este segundo turno porque entendía que el rectificar era de sabio y estaban ustedes a tiempo de poder hacerlo miren el linchamiento del señor Paco Arroyo lo han propiciado ustedes porque son ustedes los que le han puesto en la diana al proponer su nombramiento son ustedes los que le han puesto en el ojo de huracán no hay digo yo dentro de los veintitantos mil votantes del partido socialista entre los más de mil militantes que forman parte de la agrupación una sola persona una sola persona que no esté acusada por un delito de prevaricación que esté implicado en un caso incluso más grave como es el caso facturas para que pueda estar a sueldo del ayuntamiento oreganés no encuentra nadie más es que resulta extremadamente sospechoso no la obcecación que ustedes dicen del partido popular en contra del señor Francisco Arroyo sino la obcecación suya de quererle incluir a sueldo del ayuntamiento una obcecación que no viene nueva que ya se trajo en la pasada legislatura cuando se le quiso hacer gerente de la empresa municipal del suelo cuando de sus conocimientos historiador y valorar esculturas y demás pero no sabíamos nada que supiera sobre temas de urbanismo ni de vivienda ahora se vuelven ustedes a obcecar siendo un sentir minoritario o no mayoritario dentro del propio grupo socialista en introducir a este señor y nos ponen a todos en un compromiso a todos porque efectivamente tiene usted razón no somos nadie quien para introducirnos en los grupos políticos pero es que ustedes están queriendo meter a alguien en la casa de todos que es el ayuntamiento de Leganés y están queriendo meter ustedes en el ayuntamiento de Leganés a alguien que nos da igual si es guapo feo alto es más haciendo un ejercicio de sinceridad aseguro que hay personas dentro del grupo municipal socialista con los cuales tengo mucha peor relación porque yo al señor Paco Arroyo prácticamente no le conozco de nada mucha peor relación que con el señor Francisco Arroyo pero da la casualidad que ninguno de ellos está procesado acusado mejor dicho por un delito tan grave como es una presunta prevaricación administrativa insisto aunque parece ser que va a ser predicar en el desierto por favor retiren esa propuesta de nombramiento y no pongan en compromiso a todo el ayuntamiento y con ello a la imagen misma de esta institución nada más muchas gracias gracias señor Delgado señor Gómez Montoya hombre practicar en el desierto no va a ser señor Delgado si me sorprende que tenga usted tanto conocimiento de lo que pasa en el interior del grupo socialista vamos y que a usted le interese tanto este caso también me sorprende mucho señor Delgado se ponga como se ponga señor Alamo se ponga como se ponga una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario presunción de inocencia constitución española señor Delgado ese fiscal al que usted se refiere fue el fiscal que instruyó el caso hasta que se fue al Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque el señor Pérez Ráez como se había forado el fiscal del TSJ solicitó el sobreseguimiento libre de la causa cuadrifolio la solicitó que quede bien claro y este caso al igual que el facturas solo sobrevive porque hay un empeño especial en un lado del Partido Popular y en otro del Partido Popular al que nos sumamos nosotros como grupo municipal porque no tenemos nada que ocultar nada para que se vea ahora bien nos gustaría que cuanto antes se viera también el famoso caso facturas nos gustaría porque hace ya más de dos años que está ese caso se supone abierto y todavía no sabemos nada aquí no hay nadie imputado nadie acusado nada de nada solo una querella interpuesta por ustedes para que se sostenga el caso igual que el cuadrifolio mis compañeros todos los ocho y el compañero de Izquierda Unida los nueve en total no tienen nada que ocultar ante ese caso ya han sido absueltos una vez lo serán otra no tengan ninguna duda salvo que usted tenga otra información señor Álamo que usted está negando con la cabeza ¿tiene usted alguna información de lo que va a hacer el juez? es que decía que no con mucha seguridad repito ¿tiene usted alguna información de lo que va a hacer el juez? ah perfecto es que ya ha dicho que no con tanta seguridad que de verdad me ha asustado digo a ver si tiene usted información de lo que va a hacer el juez ahí va eso sí que sería una sorpresa y con respecto al asunto de Trinidad Arroyán no sé usted qué es lo que ha dicho porque al final se ha confundido o creo yo que ha intentado decir algo que no ha dicho yo me alegro profundamente de que mi compañera esté absuelta me alegro muchísimo pero le recuerdo que fue condenada por el TSJ se lo recuerdo se lo recuerdo y ese tiempo que ha tardado en demostrar su inocencia de nuevo no le quiero ni contar lo que ha tenido que pasar y en mi intervención se ha dado cuenta que no ha hablado ni de Gürtel ni del alcalde de Santiago ni de cuantos alcaldes señor al amo de su grupo no voy a hacerlo no voy a hacerlo me interesa más decirle alto y claro a usted a toda la ciudadanía a los que nos escuchan por internet que espero sean muchos que Francisco Arroyo es inocente que mis compañeros de cuadrifolio son todos inocentes y que se va a demostrar por lo tanto me empeño señor Delgado a su pesar yo creo que usted necesita que yo me empeñe hoy en esto en decirle que mantendré esta propuesta y cuando pase el tiempo que señor alcalde se ha dado para dilucidar si le contrata o no veremos si somos nosotros los que interponemos demanda alguna contra ustedes lo veremos estamos estudiándolo y esperando impacientes pero ustedes están linchando públicamente a una persona que como usted señor Alamo tiene corazón tiene entendimiento que pasea por la calle que sufre que se ríe que tiene hijos en este caso hijas y que está siendo linchado solo para que ustedes tapen sus vergüenzas que es su falta de gestión su falta de actitud y las últimas políticas desde mi punto de vista que son absolutamente fuera de lugar que lo que hacen es demostrar que esta ciudad no se merece un gobierno como el que tiene como el del Partido Popular muchas gracias gracias señor Gómez Montoya señor Alamo si voy a aprovechar el minuto lo primero para decirle que estaba sintiendo con la cabeza perdón estaba negándole con la cabeza porque no han sido absueltos no han sido absueltos absuelven los jueces y no ha habido ni un juez que haya absuelto a estos nueve absuelven los jueces me parece mentira que usted que sabe tanto de derecho y que le ha dado bueno pues entonces pues entonces no diga pues si no sabe no diga usted que han sido absueltos no han sido absueltos los absolverá un juez en una sentencia de momento no han sido absueltos dice usted y habla usted hombre me alegra que reconozca usted el caso facturas y que no haya que preguntarle al Partido Socialista Obrero Español y el caso cuadrifolio y no sé cuántos casos más y que si estamos alguien está predicando en el desierto etcétera 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 mire le voy a decir una cosa usted se imagina que Alberto López Viejo fuese asesor del gobierno de Esperanza Aguirre a que no pues eso se llama tener ética lo que está haciendo usted se llama tener indignidad política nada más gracias señor Alamo bien pues pasamos a a votar la moción del punto 15 los que voten a favor contra abstenciones queda aprobada por mayoría y pasamos a la moción del punto 16 moción del grupo municipal popular para que los servicios jurídicos estudien la documentación aportada por el concejal de comercio industria y empleo en su comparecencia relativa al convenio de ayuntamiento Parque Sur y dar traslado a fiscalías e indicios de delito señor Alamo entiendo adelante bueno voy a intentar hacer una cronología rápida de esto porque esta moción evidentemente se deriva de la comparecencia de mi compañero Javier de Diego el pasado pleno diciembre de 2010 el entonces portavoz del grupo municipal socialista concejal de Hacienda y Patrimonio Antonio García Blázquez responde en este mismo salón desconocer la existencia de un convenio con Parque Sur pese a que en el presupuesto municipal que él mismo gestionaba aparecía como ingreso patrimonial 39.230 euros provenientes de Parque Sur de los que no hay constancia y remite además a las diferentes concejalías bien primera mentira el convenio se había firmado como usted bien sabe en septiembre pasó por Junta de Gobierno y ese convenio era negado por su portavoz meses después aparece sorprendentemente y usted decía en el pasado pleno que estábamos hablando y se refería a un ingreso de Parque Sur y resulta que el ingreso no es de Parque Sur sigo supongo y entiendo que nadie le debió decir al señor García Blázquez que existía ese convenio lo cual me sorprende siendo portavoz del grupo municipal socialista y teniendo en cuenta que se había aprobado en Junta de Gobierno dos meses antes 18 de enero de 2011 grupo municipal popular traslada una pregunta a los concejales de urbanismo deportes y cultura con el importe de ese convenio y la respuesta es que no se tiene constancia de ese convenio pues digo lo mismo nadie le debió decir a los señores Calle, Castejón y Ortega que existía ese convenio lo que sí les contaron era cómo había que pagarlo el pago de las facturas 8 de febrero de 2011 el grupo municipal de ULEJ le pregunta por escrito al exalcalde socialista el desglose de esos 131.000 euros creo que todavía no tienen la respuesta 14 meses después me imagino que usted no sabría qué contestar con esa actitud pero se lo digo yo se había firmado en una junta de gobierno ese convenio un ingreso 60.000 que por cierto no aparece reflejado en los presupuestos aunque usted el otro día dio un apunte interesantísimo que no se corresponde con el ingreso del convenio de Parque Sur 14 de febrero de 2012 pregunta ULEJ de forma oral al concejal de comercio industria y empleo los detalles de esos inexistentes convenios que habían pasado por junta de gobierno insisto y que estaban según usted reflejados en el presupuesto 13 de marzo de 2012 comparece José Javier de Diego Carmona mi compañero concejal de comercio industria y empleo y ofrece los detalles de esos convenios bien pues yo fíjese que igual que en la otra moción no teníamos dudas en esta hemos tenido muchas porque no le voy a engañar que el principal causante que hayamos presentado esta moción es usted con esas frases de investiga en lo que sea menester fiscalía no el tribunal de la Haya habrá que preguntarle a la interventora anterior si se hacía así es porque el departamento el departamento de Hacienda lo permitía hombre departamento del que era titular su portavoz casualidades de la vida y le añado yo que además efectivamente diciembre de 2010 se negaba esa existencia del convenio y decía usted además ¿y dónde queremos llegar? hay que demostrar la culpabilidad con hechos pues sí efectivamente efectivamente pero no somos nosotros y le digo lo mismo que en la moción anterior los que tenemos que demostrar o no la culpabilidad de nadie para eso están los juzgados no estamos nosotros simplemente nosotros traemos hoy esta moción aquí porque usted con esa insistencia el otro día que rozaba la matraca de fiscalía la Haya la interventora bueno pues yo de verdad le digo que después de leerme y de escuchar varias veces la intervención suya del pleno del otro día pues al final llegó a la conclusión de que esa serie de datos que evidenció José Javier de Diego necesitan ir un poco más allá y necesitan ser investigados y necesitamos saber por qué aparece un ingreso puesto en los presupuestos que usted achaca a Parque Sur y que resulta que no es de Parque Sur porque en patrimonio no ha habido un solo ingreso que venga y que provenga de Parque Sur porque esos 60.000 euros del acuerdo de la Junta de Gobierno resulta que no aparecen reflejados en el presupuesto como tal etcétera etcétera ese inexistente y negado convenio al final provoca en este caso pues una serie de irregularidades que entendemos que no están nada claras entonces lo que y mira que en este gobierno hay abogados afortunadamente pero no nos corresponde y se lo vuelvo a repetir a nosotros ni ejercer ni de jueces ni de fiscales nos sorprendió los datos que reveló José Javier de Diego el avance que se ha hecho un poco más allá nos sigue sorprendiendo el aporte de esa documentación y por responsabilidad política precisamente y en aras de esa transparencia pues traemos a este pleno la adopción de los siguientes acuerdos instar a los servicios jurídicos del Ayuntamiento a estudiar la documentación revelada en la comparecencia del concejal José Javier de Diego Carmona por si entendieran que pudiese ser constitutiva de delito alguno y dar traslado de dicha documentación a la Fiscalía si los servicios jurídicos así lo consideran para dar cumplimiento de la moción conjunta de los cuatro grupos municipales representados en este pleno de 29 del 9 del 2011 para defender los intereses generales municipales nada más gracias señor Alamo señor Calle sí gracias señor alcalde para dejar claro de aquí si puede servir para aquí en adelante que cualquier duda que tenga el grupo municipal de ULEJ cualquier duda que tenga el grupo municipal popular sobre lo que ha sido la gestión durante estos pasados cuatro años o los anteriores de transparencia luz taquígrafos publicidad conocimiento no tenemos ningún problema en absoluto es más señor alcalde vamos a apoyar esta moción pero sobre este asunto y sobre cualquier otro que sea competencia exclusiva de cargos públicos de izquierda unidad no tememos nada pero ahora bien hay que ser coherente señor Alamo y dar un paso más porque usted pide que actúe la Fiscalía y si la Fiscalía al final o los servicios administrativos perdón los servicios jurídicos de esta casa dicen que no hay ninguna irregularidad que siempre se actuó conforme a lo que establecieron además por escrito secretario oficial mayor o interventora le va a salir gratis todo lo que está diciendo ganar tiene unas consecuencias pero perder debe tener otras no vale que digan no es que es posible y si no lo es y si siempre se ha actuado conforme al leal saber y entender de personas independientes que asesoran a esta corporación y cuando digo a la corporación no me refiero al gobierno me refiero a la corporación gobierno y oposición por lo tanto estamos de acuerdo con esta y con todas las medidas e iniciativas que cualquier grupo de esta cámara quiera tener al respecto no para hoy sino para toda la legislatura respecto a la anterior y por cierto señor alcalde le emplazo a convocar la comisión de investigación sobre el caso del pequeño príncipe que yo como miembro de la misma no sé que ha pasado con esa comisión donde íbamos a ver todos la luz y la claridad de hechos que se denuncian en prensa y se quedan en nada eso sí manchando la gestión en este caso de los concejales de no recuerdo qué época 1986 84 82 79 no 78 no lo sé porque entonces cada uno defendía posiciones distintas a las actuales pero lo que quieran cuando quieran y donde quieran con luz y taquígrafos mi grupo va a apoyar todas las medidas encaminadas a la investigación esclarecimiento de lo que ha sido la gestión nada más y muchas gracias gracias señor Calle señor Algado gracias señor alcalde bien todo este asunto de Parque Sur la verdad es que se ha ido enturbiando con el tiempo y cada día que pasa pues es más es más oscuro todo empezó con una inocente pregunta que hicimos en la pasada legislatura que nos desglosaran el convenio en que se estaba gastando por parte del Ayuntamiento de Aganés ahí surgió el principal la primera sospecha la primera preocupación si era tan transparente todo porque durante meses y meses se nos negó no solo el desglose sino que incluso negaran la existencia de sus propios convenios la comparecencia del señor De Diego fue todavía más descarrazonadora en el sentido de que nos preocupó aún más entiendo además que incluso esta moción podría sobrar porque ya dijimos en aquel momento que se estaba perdiendo el tiempo no ir a la fiscalía para poner en conocimiento todas las cuestiones que nos había informado el señor De Diego en esa comparecencia nosotros hicimos nuestros pequeños deberes y a pocos días después precisamente el 21 de marzo de 2012 presentamos un escrito una solicitud a la intervención general de este Ayuntamiento sobre esta cuestión y vamos a leer a los vecinos las preguntas que entendíamos que de la intervención del señor De Diego pues nos habían dejado y de la intervención del señor de Álamo también de Juan Málamo en su explicación en ese pleno nos habían dejado pues completamente inquietados las preguntas que hemos registrado son ¿puede una empresa privada firmar un convenio con el Ayuntamiento de Leganés para pagar las facturas de los proveedores de esta administración? ¿por qué de manera continua permanente y contumaz los anteriores responsables municipales negaron la existencia de un convenio o convenios que ascendían a más de 130.000 euros al año? ¿hasta qué punto los funcionarios de servicios técnicos podrían ser conocedores de dichos convenios y cuál sería la responsabilidad por la ocultación o negación de los mismos? ¿qué carácter o consideración de caudal público podría tener el derecho económico que se deriva de estos convenios donde Parquesur paga facturas que estaban controladas por los propios concejales del Ayuntamiento de Leganés? ¿en qué delitos podría haberse incurrido y cuáles serían las responsabilidades penales? ¿qué responsabilidad podría existir por contratar servicios y pagar a proveedores del propio Ayuntamiento de Leganés al margen de los procedimientos legales establecidos? ¿por qué los ingresos o derechos correspondientes a estos convenios no se presupuestaban o al menos no en su totalidad? ¿cuál es la responsabilidad de no haber incluido en el presupuesto los ingresos provenientes del convenio entre Ayuntamiento de Leganés y Parquesur? ¿por qué y durante cuántos años esos derechos no fueron controlados por la intervención municipal? ¿quién y cómo lo controlaba y decidía el destino de ese dinero? ¿cuál es la responsabilidad de no agotar los ingresos de ese convenio? ¿dónde están esos 20.000 euros al año que según el concejal de Industrias, Empleo y Comercio se han ido perdiendo por el camino cada año? ¿quiénes del Ayuntamiento eran los que se beneficiaban de tarjetas VIP de Parquesur por las que durante reiteradas jornadas algunos se pegaron la vida padre tal y como denunció el portavoz del PP Juan Malomo? ¿costan en la intervención la existencia de esas tarjetas VIP o los derechos que se derivaban de las mismas? ¿y qué medidas jurídicos y administrativos económicas se van a adoptar por parte de esta intervención? Esto, como digo, se fue presentado el 21 de marzo, hoy estamos a 17 de abril, bueno, nosotros vamos a apoyar como no a esta moción, queremos que se aclare cuanto antes estas inquietantes informaciones, estas preguntas sin resolver y sin responder y, por supuesto, Unión Polo-Leganés se va a sumar a esta iniciativa. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Delgado. Señor Rome Montoya. Y todo esto después de que yo le preguntara al señor De Diego, señor De Diego, ¿hay algún indicio de delito? Y dijera el que no dos veces. Si llega a decir usted, señor De Diego, que hay algún indicio de delito, le han faltado decir los cascos azules, señor Alamo, que también lo dije. Que vengan aquí los cascos azules, brigada, que sea, la que sea, menester, que mal les tiene que ir las cosas a ustedes, señor Alamo. Y qué bien nos tienen que ir a los demás. Debe ser muy parecido a la última encuesta que publicó un famoso periódico de Tirada Nacional el domingo, que ustedes creo que perdían ocho o nueve puntos, no sé cuántos. Pero si ustedes hacen esto y otros grupos lo defienden con tanto ahínco, es que las cosas no deben irles bien. Y eso es lo que a mí me produce, hombre, no satisfacción, no lo entiendo usted así, pero sí cierta alegría, porque de alguna forma nuestro trabajo de oposición va yendo bien. Fíjese, próximo pleno, el Grupo Socialista va a presentar una moción que va a ser la siguiente, que se investigue al señor Juan Manuel Alamo Cañadas por si en el intercambio de gases, cuando respira y expira, echa más, en este caso, CO2 del debido, por si es un delito ecológico y que los servicios jurídicos lo investiguen, por si tenemos que llevarlo a la Fiscalía Medioambiental. Esto es lo que ustedes están haciendo y aunque bromee, no tiene ninguna gracia, ninguna. Ahora bien, señor Alamo, sigan ustedes demostrando que las cosas no van bien con este tipo de intervenciones, porque ustedes siguen poniendo cortinas, siguen echando tinta de calamar para que no se vea en ningún caso su inactitud. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez Montoya. Señor Alamo. Un minuto, señor De Diego. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Es verdad que usted, señor Montoya, me preguntó dos veces y si no recuerdo mal, le dije que yo no era la persona que tenía que definir si su actuación era un delito o no. No dije que no fuera un delito. Vale, gracias. Gracias, señor Diego. Ahora sí, señor Alamo. Yo de verdad que a veces tengo la sensación en muchas ocasiones que es que no hay peor sordo que el que no quiero oír. Yo no lo sabía y si es así mi mayor solidaridad. De verdad que no lo sabía. Le estoy, me dice usted que sea algún indicio delito, le voy a pedir, decía usted que si me va a salir gratis, le voy a pedir por favor al señor secretario, le voy a dar cuenta de la intervención, tengo la mala costumbre de escribirla, es un de formación profesional, que la junte usted por favor al acta, la primera intervención, si es usted tan a verle. Por si no me sale gratis, por lo menos tener un acta en la que defenderme, no vaya a ser que algún virus o pirata informático me destroce el ordenador. Aparte de eso, aparte de eso, dice usted, yo vengo a responderle entre otras cosas a las cosas que usted el otro día dijo que eran cuanto menos incorrectas y por lo tanto algunas de ellas irregulares. Se le llenó a usted la boca de hablar de una partida del presupuesto municipal en el que aparece Parque Sur como tal. Mire, partida que está asignada a patrimonio, informe solicitado por el concejal de patrimonio, que igual le suena quién es. En contestación al requerimiento del concejal de patrimonio en relación a los ingresos efectuados como consecuencia del cumplimiento del convenio suscrito con Parque Sur de colaboración empresarial en actividades municipales de interés general, procedo a informar lo siguiente. Consultados los archivos y expedientes en trámite en la sección de patrimonio, no consta que desde la misma se haya tramitado expediente relativo al convenio mencionado, ya sea en su fase de aprobación como en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo y, por lo tanto, desde esta sección no se ha requerido ni costa que haya percibido ingreso alguno en cumplimiento del convenio suscrito por Parque Sur. Esto lo dice la sección de patrimonio y los técnicos. Claro, yo no voy a dudar de usted, desde luego no se me va a ocurrir, voy un pasito más allá de formación profesional y resulta que es que mire usted por donde hay un ingreso que hace verdecora, que eso sí es patrimonial y de ahí el parque ese que usted decía, se le verá un parque para la ciudad, etcétera, etcétera, pero no es Parque Sur. Entonces, digo, bueno, en algún sitio tiene que estar el convenio aquel que se firmó en la Junta de Gobierno, si no recuerdo mal, de septiembre del año 2009, ese convenio que aparece en el 2010, pues, bueno, en algún sitio tiene que estar y uno se recorre de cabo a rabo el presupuesto municipal del año siguiente y le puedo asegurar que no lo encuentro, que no lo encuentro, que debe ser, y esto es una suposición mía y un capote que le echo a usted por encima, que en el capítulo de ingresos de empresas privadas, donde aparecen 237.710 euros, debe ser que está ahí. En los otros 813 folios del presupuesto ya le digo yo que no está. Por lo tanto, y por eso, y visto que lo que el otro día comentó mi compañero Javier de Diego y que hay una serie de cuestiones que no se preocupe usted, señor Calle, que no me van a salir gratis, de cuanto menos dudoso proceder o irregularidades, pues que las estudie y que las tenga que estudiar, porque nosotros, que no somos jardineros y por lo tanto, aunque Parque Sur y Verdecola estén juntos, son cosas distintas, pero sí distinguimos un poquito entre patrimonio y el resto de ingresos. Nos cuesta, pero yo le digo que lo hacemos. Por eso, es la razón de traer aquí esta moción y que sobre esta moción pues que sean los servicios jurídicos del ayuntamiento, esa documentación que reveló mi compañero Javier de Diego y la nuestra, los que vuelvan a tomar la decisión que les corresponde. Ni somos jueces, ni somos fiscales, ni lo pretendemos. Muchas gracias. Gracias, señor Alamo. Va usted a intervenir, señor Calle. Señor delgado. Sí, muy brevemente. No únicamente, por sorprenderme el concepto muy raro que maneja el señor Gómez Montoya de irle bien. No sé, es un poco extraño el concepto que maneja de nos va bien. Bueno, no me gustaría que me fuera tan bien como ustedes. Hay silencios que dicen más que las palabras y en este caso fueron silencios atronadores. Cuando en febrero del año 2011 se pregunta sobre qué pasa con esos 131.000 euros que nos reconocen los gestores de Parque Sur que se ingresan o que se otorgan o que se entregan o que dispone el ayuntamiento de ellos y decimos, bueno, pregunta de lo más inocente, insisto, en qué se están gastando esos 131.000 euros y la respuesta es nada. La respuesta un año después sigue siendo nada, es decir, ninguna. ¿Cómo no vamos a pedir que esto se ponga en conocimiento pero inmediato sin necesidad casi de servicios jurídicos? Que se ponga ya en manos de la Fiscalía porque esto es de lo más sorprendente. Es de lo más sorprendente que después de tanto tiempo 130.000 euros al año que controla o maneja el ayuntamiento de Leganer no se sepan dónde están. Que no estamos hablando de 1.000 euros que se nos ha traspapelado una factura. 130.000 euros. Esto es un caso, vamos, luz y taquígrafos por supuesto, pero lo extraño es que ahora se hable de luz y taquígrafos desde la oposición y cuando lo reclamamos, cuando algunos estaban en el Gobierno no había ni luz ni taquígrafos. Lo mismo también se lo ha llevado Parque Sur. Sinceramente, esta moción me parece bien, creo que hemos perdido un mes, también reclamo la respuesta a nuestras preguntas solicitadas el 21 de marzo y volvemos a insistir, adelantamos nuestro voto a favor de esta moción, pero entiendo, lo dije ya en la pasada en el pasado pleno, en la pasada ocasión, que ya era tiempo de actuar y menos ya del debate político porque yo creo que todos los ciudadanos han quedado más que sobradamente enterados de la oscuridad, por decirlo flojo, de una manera muy eufemística, la oscuridad de este convenio que nosotros hemos calificado más bien de contubernio entre el Ayuntamiento y Parque Sur. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Delgado. Señor Gómez Montoya. Ya lo creo que le gustaría a usted, señor Delgado, que le fuera como a nosotros. Por supuesto que lo creo. Usted lo dice de broma, pero usted sabe en su foro interno que le gustaría que no fuera como a nosotros. Claro que sí. Señor Alamo, una pregunta para posicionar. Es que a lo mejor nos hace usted cambiar de opinión. Fíjese lo que le digo. ¿Qué son los servicios jurídicos municipales? ¿A qué se refiere usted? ¿Quién va a emitir ese informe? Nos gustaría saberlo. Con esto de las cifras, 130.000, 40.000, 38, 75, al final hay un lío importante incluso para ustedes. Y dice usted que le ha costado encontrar las cosas. Que a lo mejor tiene que haberle preguntado a su compañero que está después de si no hace en amor. Liquidación del 2011. Ahí va. Partida 55027. Ingresa el ayuntamiento 40.706,75 euros. Ahí va. Y lo pone aquí. Parque Sur. Parque Sur. La P con la A, la R, Parque Sur, señora Alamo. De verdad, insisto, lo digo de esta forma para que de alguna manera intentemos poner racionalidad en este asunto. Y el señor de Diego es verdad que me dijo en dos ocasiones que él lo que entendía de este asunto era exclusivamente que hubiera hecho otra forma de gestión, entendí yo. Pero que usted no veía ningún indicio y que tampoco era quien para decirlo, pero lo dijo. Lo pregunté dos veces. Y a pesar de eso les comenté vamos, Taquírafor no, Luz no. Repito, Cascos Azules, Tribunal Internacional de la Haya, lo que haga falta. Pasa que esta dinámica de usted, señor Alamo, esa de intentar manchar los nombres de los demás a costa de lo que sea, de quien sea, solo por su objetivo personal y partidista, en algún momento se tiene que terminar. ¿Sabe cuándo se terminará? Cuando toda la infamia y toda la injuria que están vertiendo sobre personas se vuelva contra ustedes, ¿de qué manera? Denuncias falsas de los que le acusaremos a algunos, a lo mejor. Ahí es cuándo se va a terminar con todo esto. Pero mientras tanto, señor Alamo, tenga clarísimo que mi grupo tiene igual de claro que conforme nos vayan yendo las cosas mejor a nosotros, más van ustedes a utilizar falsas denuncias. Lo tenemos clarísimo. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez Montoya. Usted y yo compartimos varias cosas, entre otras la afición por Aute. Hay una frase de una canción maravillosa que dice que la mentira será ley y el simulacro institución. Y eso es lo que está haciendo usted esta tarde. Mentir. No, no, le hablo de la canción de Aute. Por supuesto, de la referencia al tango, que también la conocemos. Le digo por lo que, porque yo no sé si usted y yo compartimos la afición por Santos y Cépalo. Por Aute me consta que sí. Me consta que sí. Coge usted y se lo vuelvo a repetir. De verdad, quiero pensar que es por una cuestión de que alguien le está dando una información que es errónea, que el apunte que usted se refiere es un apunte patrimonial y que en patrimonio no ha habido ese ingreso. ese ingreso proviene y se lo voy a decir y le voy a leer hasta el apunte, proviene de Verdecora y le voy a leer además para que haga usted el favor pero sobre todo para que no le líen. Yo sé que cuando uno tiene menos tiempo va a estar donde debe le pueden engañar, pero que no le líen. O sea, que no le líen, pero que no le líen por su bien. Yo se lo digo por su bien. Mire usted, propuesta de resolución, asunto, aprobación de ingresos patrimoniales, lugar y fecha 18 de mayo del año 2010, que es a eso que se refiere usted, 39.521 euros, jardín público, aparcamiento ecológico y vivero en Parcelas Unidos, Verdecora. La del año 2011, se la leo también, de conformidad, ta, 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 asunto, aprobación de ingresos patrimoniales, Leganés 3 de mayo de 2011, 40.706,75, Verdecora. De verdad, que no le líen. Si yo lo único que le digo es que no le líen, porque si le lían al final acabamos haciendo mociones de estas que no le gustan y yo empiezo por donde acabé. Diciembre de 2010 su portavoz dijo que desconocía un convenio que se había aprobado el convenio de colaboración empresarial en actividades municipales de interés general con la comunidad de propietarios del centro comercial Parque Sur. Vista la propuesta del alcalde presidente del 7 de septiembre de 2010, que creo que era usted, y el informe de la asesoría jurídica, se decide aprobar el convenio de colaboración empresarial entre entidades. Debe concluir, señor Alamo. Concluye ya. Y esto es lo que necesita que se explique y se aclare. Muchas gracias. Gracias, señor Alamo. Pero, ¿con qué objeto y por qué, señor? El informe de Montoya. Adelante, tiene usted un minuto. Pero, perdón, el micrófono. Ustedes nos han entregado. Aquí pone Parque Sur, señor Alamo. Si fuera Verde Cora, pondría Verde Cora. Pero pone Parque Sur. ¿Quiere usted decir que tampoco ustedes saben quién ha pagado esto? Gracias, señor alcalde. Gracias, señor Gómez Montoya. Si me deja, se lo explico. Explíquelo, señor Alamo, pero sea breve. No, no, voy a ser tan breve como que cuando uno subarrenda a otro, uno le paga a A y A le paga a B. Esa es la única explicación. Disculpe, señor Alamo, ¿lo puede usted explicar un poquitín mejor? Yo he sido todo lo explícito que me ha requerido usted. Bueno. Ah, sí, se lo digo ahora mismo, se lo digo ahora mismo. Cualquier... Entiendo, salvo que me corrija el señor alcalde y el secretario del Pleno, que los habitados nacionales de este ayuntamiento. Sí, sí, claro. Los tres. Los que correspondan. Sí, sí. Yo soy el señor alcalde que no he manifestado la posición de voto exclusivamente para decir que... Vamos, nosotros íbamos a votar a favor de esta moción para que no haya ningún tipo de problema. Vamos a abstenernos para que tampoco se entienda que no queremos que se investigue. La abstención la hacemos exclusivamente porque a día de hoy todavía no se ha reunido la Comisión de Investigación del Pequeño Príncipe ni tampoco se ha reunido la famosa aquella que la señora Tejero protagonizó con respecto de algún informe. Como entendemos que aquí aprobamos cosas que no se llevan a cabo bajo ningún concepto no queremos participar más de esas pantomimas. Ahora bien, como no queremos en ningún caso que haya ningún problema en cuanto a la transparencia, vamos a abstenernos. Gracias, señor Gómez Montoya. Ignoro si hay fechas para el inicio de esas comisiones. Señor Reconco. Sí, por alusiones. Están preparando un informe desde Patrimonio en relación al Pequeño Príncipe y cuando tengamos esos informes con toda la documentación reunida montaremos la comisión correspondiente, pero evidentemente una comisión tiene sentido cuando vamos documentados y con toda la información. Si no, tampoco para qué nos vamos a ver. Nos estamos viendo la cara aquí, los suyos vernos con datos y argumentos. Se han pedido los informes correspondientes a los funcionarios municipales y cuando tengamos esos informes se convocará la comisión. Gracias, señor Reconco. Señora Tejero. Sí, gracias. De la misma manera el expediente se resolvió hace poquito tiempo y yo no estuve en ningún tipo de informe. O sea, yo no protagonicé nada. O sea, eran actos constatados, firmados y en un pliego de condiciones de un contrato de este ayuntamiento. Yo no protagonicé nada en ningún expediente. O sea, ningún informe, perdón. Me falta constatar pero a día de hoy creo que hay algún partido político que no ha dicho cuál va a ser la persona que va a estar en esa comisión. Me falta constatarlo, lo acabo de decir. Claro. Esta era la última noticia que tenía. Pero vamos, la semana que viene ponemos la fecha. Muy bien, pues hechas las aclaraciones pertinentes. Si les parece procedemos a votar la moción. Los que voten a favor. En contra. Abstenciones. Queda aprobada por mayoría. Y si les parece hacemos un receso de cinco minutos. Gracias. 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 Gracias.